Se te nota en tu mirada Que ya estás medio cansado de la vida Tantos años trabajando Solo para darnos todo día con día Sé que me amas aunque casi no lo dices Sé que me extrañas, tus abrazos me lo dicen Sé que te sientes muy vacío si no estoy Ay me disculpas, mi ama me lo confesó Sé que te sientes orgulloso de tu hijo Porque es un sueño logro No quiero llorar Pero te extraño tanto cuando tú no estás papá Un abrazo tuyo me da tranquilidad Solo le pido a Dios tenerte aquí conmigo una eternidad Hoy quiero agradecer Por quererme tanto, por ser un hombre de bien Por darme un buen ejemplo aunque a veces te falle El mejor papá que si vuelvo a nacer Me disculpan pero yo ya lo aparte Fiesta para mi viejo Hasta mero arriba Sé que extrañas mucho a mi abuela Se te nota, se te nota en tu mirada Cambiaste mucho desde que ella ya no está También la extraño, te puedes imaginar Sé que me amas aunque casi no lo dices Sé que me extrañas, tus abrazos me lo dicen Sé que te sientes muy vacío si no estoy Ay me disculpas, mi ama me lo confesó Sé que te sientes orgulloso de tu hijo Porque su sueño logró No quiero llorar Pero te extraño tanto cuando tú no estás papá Un abrazo tuyo me da tranquilidad Solo le pido a Dios tenerte aquí conmigo una eternidad Hoy quiero agradecer Por quererme tanto por ser un hombre de bien Por darme un buen ejemplo aunque a veces te falle El mejor papá que si vuelvo a nacer Me disculpan pero yo ya lo aparte Ahí quedó viejo Tee Y Y Y Y Gracias por ver el video.